Uno de los puntos en el plan de manejo que se pretende realizar respecto al cuidado del páramo es el estudio de capacidad de carga. Dentro de las actividades de ese plan de manejo, una de las priorizadas, esto es lo que tiene que ver con el estudio de capacidad de carga. ¿Qué es lo que se busca hacer con un estudio de capacidad de carga? Es que nos diga, nos aporte unas ideas de reglamentación, donde podamos decir, vea, en el páramo o en el cerro o en el morro como tal del páramo del sol, solamente pueden estar acampando X cantidad de personas durante cierto número de días. Estos son los senderos, estos son los caminos y estas son las afectaciones que se pueden generar y cómo evitarlas. Después de realizar el plan de zonificación, se descubrió el estado en el que se encuentran el ecosistema del lugar y después de que se han cerrado algunos predios privados en el complejo. El paso a seguir es encontrar recursos para el estudio y limitar la cantidad de personas con acceso al sitio. Entonces el estudio de capacidad de carga no solamente es para el turismo, también nos dice que otras actividades se pueden o no realizar y cómo hacerlas para que el ecosistema persista y se maneje en su estado de conservación que actualmente tiene, porque el estudio de zonificación que nos dio también nos arrojó que el cerro tiene un buen estado de conservación. Entonces estamos en esa gestión con varias entidades, buscando todo el tema de recursos para poder hacer este estudio y ya entregarle a la comunidad una reglamentación que dé claridad para las actividades que se pueden hacer o no en el complejo de páramos. Teniendo en cuenta los reglamentos y sugerencias que se plantean para adentrarse al lugar, los guías turísticos tienen un papel importante para la estabilidad y conservación en el territorio. Si tratamos de seguir como al menos parte de la normatividad que sacó Corporaba y el Consejo hace unos añitos, que es tratar de subir de seis a nueve personas por guía, pues se sabe que si el grupo sube, uno cuenta con unos guías locales de acá del pueblo para mayor responsabilidad. Se espera que realizado el estudio, las personas se concienticen y acaten las reglas, ya sea reduciendo el número de visitantes que recorren este sitio.